Este es el mio Yo me voy en 1 Yo quiero estar arriba Muy bien Vale, para el cuadrón El caballería me recibe, cambio Alto y claro Vale, ir copiándome Ir copiándome de menor a mayor Como siempre Sargento, el soldado Capu me dice Por la mente que le esperemos Que ahora viene Vale, ahora cuando venga Que se ponga en contacto con nosotros Ya le informamos Recibido Vale, entonces recibe 3, 4 Aquí 3, le recibo 4, declaro Vale ¿Os ha dado alguien tu verde Para que pongáis los motores en marcha, cambio? De ahí voy Venga, va, es igual Dejadlo ya en marcha Y ya esto lo Lo que recibiremos La próxima vez, ¿vale? Por eso porque no me entero A uno ya se le está cayendo La lleva más clara Vale, no tengo indicador No sé si estamos mirando a november o a cierre Estamos mirando hacia november o a cierre No sé si es el correcto Venga, despegamos Vale, a november Dirección 08 Despegamos Vamos al lado Afirmativo Aquí el axímero, si ven Vale, escúchame, aquí en los arrosales se hunden A mí se me hundió, tal vez, sigue probando ¿Serpiento me recibe? Vale, intentar seguirme, vale, vamos a intentar aterrizar por aquí Aunque esto lo tengo jodido yo, eh Interroga, alguien me recibe Afirmo, Camus Tarjeto, le están hablando de mecanizado Interroga, ahora me dijeron que lo propio o voy con alguien más Aguante, Camus Vale, entonces, no, no, no sé si podréis aterrizar un poco más para atrás ¿Hay sitio para que podáis aterrizar detrás mía, Camus? Negativo, hay casas muy cerca El ohno El ohno los Os los 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 cantores Si no, si no, si lo tenemos complicado lo vamos a tener que hacer como, pues eso, yo despego, que aterrice otro, que cargue y así, pero escuchadme aquí en la carretera, aquí en el caminón, hay hueco para poder aterrizar, ¿no? No sé, voy a mirar, a ver, mira, aquí detrás mía no podéis aterrizar, que he pasado yo por aquí, sargento, informo que detrás de la base hay una carretera, y luego que caemos, detrás de la base, pero tiene que adaptar mucho a los muchachos, eh, negativo, negativo, o sea, claro, mira la intersección, viene aterrizado, estoy aterrizando yo, venga, eso es, tío, ahí, vamos a ver, que ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que somos? Aterrizado Eso es, a ver, Murillo, intenta aterrizar un poco más atrás, y delante también tenemos Venga, tíralo un poco más pa'lante, tíralo un poco más pa'lante, que va muy bien, ¿quién ha aterrizado ahí? Cuatro Venga, cuatro, súbelo un pelín, tíralo un poco más pa'lante Es que la cosa que tengo miedo de darle con los árboles que caen por aquí Vale, venga, nada, quédate ahí, quédate ahí A ver, necesito que alguien, muy bien, venga, baja, baja No, 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 no bajes ahí, no bajes ahí Casi un pelín más pa'lante No hagas este experimento, eh, si ves que no coge, mirad una cosa, ¿quién está aquí en el aire al lado? Si le das un poco más pa'lante, ya con el árbol que tienes, pero puedes aterrizar aquí detrás Vale, ¿eres el que estás aquí arriba mía? Mira, mira, escúchame, eh, si aterrizar, si bajas ya, lo puedes aterrizar, baja ya, no, porque está, baja Muy bien, muy bien, muy bien, ahí está, chapeau Cuidao, 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 sube, 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 sube Vale, vale, para, 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 ahí está, quieto, quieto, quieto Madre mía, todo esto está, queda con la puta casa Madre mía, siempre yo estoy seguro eh, virtud, нравится, bien, mataste Madre mía, todo esto sí ya él es un poco, se pone aquí arriba con una mano de la boca Madre mía, salta, revenue en el agua con la parada Madre mía, bueno, dóvre tuikan la multitud sin toda la furtura Madre mía, はい, vale, parano have, Dual Madre mía, funciona a combina y con lauda, ¡jueva a volcar la parte! Interrobo, Black 6, ¿me reciben? Adelante, Black 6 Interrobo, así no me tengo que dirigir Hostia Por ello Tienes tu razón con el Arrozal Este, eh, mira Que cojones, tío Mira, el que me metí no era así, te lo juro Hostia No, claro Pero madre mía Interrobo en el Arrozal Negativo, la fila de helicópteros la ves Recibid, afirmativo, veo un helicóptero Vale, pues sigue la fila, hasta atrás Este va a cagar una hostia Recibido, entonces tengo permiso para regresar en la carretera, ¿sí? Sí, a tu derecha A tu derecha Creo que estás hablando por la 5 Ah, lo veo, lo veo Ahí, al final, cuidado con los árboles Ya verás, vamos Ya verás, vamos Sargento, plaza, para... Para los sargentos robos, ¿me copias? Vale, perfecto Si no va seguro avísalo, eh Sí, eh De seguro puedo avísalo, eh, helicóptero Copiado, te ayudo Con indicaciones o bien Eh, indicaciones ¿Pero los verte o... Se los comunico al piloto? Vale, pues déjalo un poco más a la... a tu derecha Sargento, le ha comunicado el sargento Plaza Por la 5-5 Adelante Adelante, le escucho Estaba intentando comunicar por la 5-5, adelante Más a tu derecha No sé si le estará ahora Afirmativo, afirmativo Gracias a otra forma por el interés del sargento Vale, yo voy a salir con... Vas bien, vas bien Tira un poco más a la derecha Ahí, a la recto, recto, recto Una escuadra, ¿vale? Tira un poco más para adelante, un poco más para adelante Un pelotón, perdón, un pelotón de 10 Vale Creo que son... ...esplegar Y bueno, yo he venido los que sean Si son 15, por ejemplo, o son 20, pues entonces helicóptero, ¿vale? Eso no, eso, calma Y, Burillo, te haces tu cargo, ¿vale? Listo Yo, yo voy y vuelvo ¿Vale? Vale, yo tengo que ir Yo tengo que desplegarlo Porque donde está marcado el rectángulo Te pones 2.1, la sesión En 2.1 tendré que dejarle Un poco más para adelante Más para adelante Más para adelante Más adelante Déjala ahí Bueno, pues nada Me metes un pelotón en el mío Otro en el tuyo Y arreglado Trece Trece Sin contar al piloto y copiloto Caben 13 Caben bastantes, la verdad Vale Nosotros como somos más intérpretes nos gusta más el aire Vale, entonces en principio a ese punto no se va a desplegar nadie más, ¿vale? Eh, muchachos ¿Vale? Eh, la segunda sección solo va en este helicóptero Eh, solo va este helicóptero, sí, de momento sí, ¿vale? Porque parece que el resto va... ¿Y aquellos? Van, van atravesando selva Bueno, pues nada, nos vamos Eh, no sé si estando aquí de pie se vuelve a ver ¿Quién es aquel? A ver, tú, el que estás de pie, siéntate, hombre Sí, porque posiblemente te haga un pelado así esquilo punky rapado Estás, estás, sí Sí, sí, estás, era tú Métete bien, hombre ¿Se ha asentado o no se ha asentado? Pero lo veo Ahora sí Vale, ok Escucharme, no llevamos... Yo no puedo, no... Tengo que ir abriendo el mapa continuamente, eh Eso luego lo miramos, eh Eh, venga, sargento, venga Déjame, lo hace a favor Estas pintas que me llevas, camo ¿Qué pintas? Pero tiene usted... Madre mía Eh... No sé, yo... Yo... Yo desperté y... Me vine La cartografía toda el día Sí ¡Hala chaval, hombre! Que estoy malo, como... Está perfecto No, 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 no Bueno, preparado, perfecto Tarjeto, un momento, está aquí Ese respeto el paso Gracias, sí, por la... A ver, señores Yo de nada Tropa 2-1 Salve ese de... Voy a dedicar en dichos Cuando nos salve ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hombre, cajeto, plaza Muy buenas tardes Buenas, muy bien, señor Eh... He comprobado desde ahora Es imposible Vamos a hacer un... Una rodada con los blindados Para buscarte el sitio Donde puedas aterrizarlo, ¿no? Eh... Vale, pues... Informo ahora de ingenieros Vale Recibido Muy bien, gracias, sargento Venga, vámonos ¿Listo? Vale, Murillo Un segundo que me subo Espérate, sí No pasa nada Buenas... Cabo Murillo Sargento, arriba... Arriba 18 19 18 A ver... A ver... Cuidado... A ver... A ver... A ver... A ver... Arriba Eh... Te quedas así esperando Si alguien más necesita ser desplegado No, es que vio como que hayas chocado Pues nada, pues ah Los 18 Que los juegas con 13 para ti Y los que son bien para mí Eso, eh Pues que se se... Que se repartan Que... No hay más Vete con Mamadou Ir subiendo al primer y segundo helicóptero Que veis aquí Al final Al tercero 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 Al tercero, sí Vale Tiene que haber alguna zona de aterrizaje dentro del... En medio del foco No he visualizado en nuestra época y en medio del foco puede... Esto tienes ahí como... Encima son... Estos son tres plaquetas estas de madera que yo creo que aguantan la depresión Eso de las estas Sí Sin problema Esto Pues... Montémosle vamos Aquí hay sitio aún, eh Podéis subir ¿Cuál era? El... 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 El Cabo Ferrer Nosotros... No se lo ha ido No se lo ha ido Espebra que no haya sido un vuelo si no Si, si, si. Se lo ha ido seguro Pues me quedo aquí o qué? Eh... Pfff... ¿El piloto automático, si pasa eso? Hombre, claro. Aterrizar el suelo. Dos pilotos o el más rápido. Al iros todos del Intercon también, ¿nos ponemos... ¿Soldados se ponen en el Channel 1 o piloto, por ejemplo? En el de CRIU, en el de CRIU. En el de CRIU, ¿verdad? En el de CRIU y ya está. De CRIU. ¿Cómo, cómo me pongo eso? Podemos... 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 Intercon, Channel, CRIU. Eh, Mamadou, adelante. Recibido, voy arrancando motores. Canal del CRIU. A ver... Pues nos espera un viejecito hasta allá. Quien se quiere fumigar con esto. Pues sí. Bueno, entonces, ¿qué canal de la radio somos? Mamadou, vamos abajo. En el de CRIU. En el de CRIU. En el de CRIU. A ver... Pues nos espera un viejecito hasta allá. Quien se quiere fumigar con esto. Pues sí. Bueno, entonces, ¿qué canal de la radio somos? Mamadou, vamos abajo. Perfecto. Tampoco... Tampoco vaya arrojando el agua. Recibido. Voy como un submarino. A ver... Qué mía, cabrón. No, música no por si acaso. Que a lo mejor hay alguien que se la liamos. ¿Verdad? Ahí. ¿Puedes activar el foco de la metralorada? Deberías de poder, sí. Entonces, no te robo. ¿Hay radio de pelotón? Eh... Mamadou, se le ha caído a Nostromo. Sí. No, no, ya. Caer ya sé que se le ha caído. Voy a 150, Cabo Inturino. Voy a decir, Viro, igual. No, si estoy viendo en la parte de abajo de los nidos de los pájaros. Sí, señor. ¿Quieres que te vaya guiando? Que va. Tú eres máquina, ¿no? Claro. ¿No ves que soy negro y vos estoy ciego con las gafas que llevo? No sé, ya. Mientras no vaya en droga y nao. Pum. Eso no se sabe. Bueno, depende del día. Yo tengo un tic de necesito probar esta metralorada, eh. Pruébala, dale. Uy, mira. Un gatillazo, vaya por Dios. Bueno, bien, bien. Bueno, tampoco os pongáis así que ya han muerto dos civiles, por lo menos. Yo iba a decir, tiraba a los jabalices y iban corriendo por ahí, nada más. Vale, no paso por debajo del puente, yo me iba a pasar por debajo del puente. Bueno. Cuando volvamos, sí. Para la vuelta, sí. Para la vuelta. Sí. Ya estoy rodado. ¿Cuándo el día? Eh, pues nada, está esposado, está en el helicóptero, está volando y hemos probado las armas. Por lo demás, normal, todo correcto. ¿No hay una orden de visión ni nada? Ah, Miguel, el sargento no me ha dicho nada. Hablo con usted y estaba con la tropa. Yo desconozco hasta dónde vamos. Hombre, vamos a primera sección. Bueno, bueno, eso sí. Ah, pero bueno. No porque me lo dijeran. 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 Queda poco, sí. Bueno, cuando bajemos, no sé si podrá bajar el cabo. Bajáis al cabo y lo etiquetáis, eh. Ahí está la base. No porque no. 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 En teoría está todo recto. Hombre, la tenemos aquí delante. Sí. Sí. Hay sitio. Para forzar a cabo, yo me recibo de campo. Hay sitio de sobra para aterrizar, hombre. Adelante, Elisabeto. Vale. He subido otro mareo. No sé, voy a hacer pruebas aquí en solitario. Voy a recibir. Fua. Hay humo... Humo rosa. Entro, señor. ¿Rosa? Eso yo diría que apurao, eh. Eso humo maricón. Venga para abajo. Venga para abajo. Vale. ¿Quién se está subiendo y bajando? No sé. Baja, hombre. No te me quede adentro. Yo creo que... Que me tengo que sacar que estoy desposado. ¡Ah! Digo, ¿este qué le pasa? ¿A que nos vamos? Ya está. Espero en el aire de Cabo Interino. No. Tranquilo. ¿Dónde está aterrizando? Ya han marcado con un humo la que tiene justo al frente a la izquierda que es más grande que Cabo Interino. Da igual. Ah, que me voy a poder bajar. Eso es. Vale, volviendo a base. Te sigo, Cabo Interino. Te sigo, Cabo Interino. Ha visto como voló, eh. Ha visto como vuelo. ¿Eh? ¿Eh? Esa puta mierda. Eso, eso, tío. Y ahora como ya no íbamos a nadie voy a ir arriesgando el doble. Dale a saco, perro. ¿Quieres pilotar tú con el volante? ¿Un poquito? Un poquito ahí y pim pam pim pam. Qué gracioso, eh. Pim pam ahí con el volante. Ay, Dios. ¿Por qué vuela tan alto eso, tío? Mira, yo me tiro de boca así. Pasa por debajo el ponte. Venga, va. ¿Tú crees que se puede? Yo creo que sí, eh. Vale, va. Si pasas muy, muy, muy... ¿Pero dónde estaba el puente? ¿En qué parte estaba? Más adelante era, ¿no? Sí, sí. A ver si lo veo por el mapa. Venga, vale, lo veo. ¿Cuánto queda? Nah. ¿Cómo nah? Pues nah y menos. ¿Nah y menos? Nah y menos. Voy bajando ya, que lo tiene en la boca. Vale, espérate. Déjame ver el puente. Según el mapa, eh. Sí, míralo. ¡Sí! Por ahí te paso yo, hombre. ¿Qué te piensas? ¿Que estoy vacilando? ¿Te piensas que me estoy vacilando? Voy a cero metros del agua ahora mismo. Sí, se pasa, se pasa, se pasa. ¡Eh! ¡Ole! Tendría que haber hecho eso con la gente y decirle, venga, me coméis los huevos. Mamadou, cuando lleguemos a los helicópteros nos paramos al lado en el agua, restante y coja los helicópteros y vayamos para... para el portaaviones. Vale. Me va a tocar mojar. ¿Pero qué hace? Uy, uy. Uy, que te lo comes. Pero... ¿Por qué? No sé. ¿Pero qué hace? ¿Qué coño hace? ¿Por qué vuela tan lento? ¿Qué le pasa? No sé. Te está frenando, creo. Me interrogo última transmisión, Cabo Interino, que no le he entendido nada. Que me dejes en el agua para los compañeros al lado de los helicópteros y que los cojan y vayan para el porta. Copy, copy. Literalmente había entendido que te tire del no sé qué y que luego... Hostia, con volar despacito, tío. O sea, no llegamos. Porque el frena muy antes. El frena muy antes. Sí, ya. Me ha doliado, me ha doliado. ¿Estás bien? ¿Te duele la barriga? No, es que le pego una pata aquí a la RAE. Bien. Hazme encima y te has cagado también. Claro. No puedo, eh. ¿Tú vas con GPS? Sí, pero... como si ni fuese. Yo qué sé. ¿Tienes una puta raya? Sí, voy a hacer un 360 que... yo qué sé, ¿sabes? Pero es que no es aquí, es más para adelante. Ya lo sé, pero este tío, mírala, no sé. Yo qué sé, yo hago un 360 para hacer tiempo. Uy. 360 para hacer tiempo, normal, ¿no? Es que no sé. Yo no le vuelvo a dejar ir delante, la Virgen. Bueno. Mira, 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 mira. ¿Estás grabando? Claro. Vale. Tío, puto burillo, mira lo que es liante. Esto va a correr. ¿Qué hace? Tío, grítale, ponte en gritar. Me pongo al lado y le gritas. Me cago en Dios. Que te muevas, coño. Que no hemos llegado. Pues a huevos. Aquí no es Cabo Interino, es mucho más adelante. Vale, vale. Me está yendo Yeli. No. Me ha escuchado, no. 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 Qué tonto. No. Ay. Me tira aquí mismo. Qué va. Uy, ahora Carlos le levanta de golpe. Al otro lo tira. Sí, sí. Me tienes que tirar. A mojarme. Espera. ¿Seguro? ¿Quieres que te baje aquí? Sí, sí, sí. Adiós, bueno. ¿Me ha hecho algo? la gente me recibe que coño hecho ahí y 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 Camus, te lo ha dejado aquí dentro, creo. ¿No? No, no. Camus, te vas a cojar la cosa. Señores, otro día yo coloco el helicóptero para que se quise al lado, a partir de ahí al lado, no va a tener una pista. Pues no. Pero, no, dejas todo lo que te hayan. No, 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 no. El mío es el que está aquí delante Pruébalo, sí, porque ya te digo que el portaaviones este debería de poder hacer eso Tú te subes a Alcaza, te pones encima de un enganche de esos, que creo que hay 3 o 4 en el portaaviones Y te tiene que salir algo de engancharte y sales disparado Se acepto Dígame ¿Te da su permiso para probar el enganche rápido del Caza? A ver si nos despega de ahí Sí, mudillo, estar atento porque yo no me fío, no puedo, tío O sea, iba tan tranquilo volando, he abierto el mapa Independientemente de que tengo el GPS Pero el GPS es muy chiquitín Vale, entonces he abierto el mapa para saber qué orientación llevaba Y nada, y se me ha reiniciado esto, tío O sea, estoy muy jodido Entonces, yo no puedo, no me las juego, ¿sabes? No, es algo que no He ido, de hecho, ya te digo, que he ido al sitio donde estaban Y los he visto en, estaban desplegados en un camino He visto que estaban allí parados Y digo, hostia, pues voy a parar Y nada, me han dicho que no Un problema, se ha quedado, dice Dice que estaban en el helicóptero Y que de pronto se ha quedado parado el helicóptero, tío O sea, se ha quedado parado Como si se hubiera congelado Que es lo que a mí me ha pasado A mí se me ha congelado la imagen Y se me ha reiniciado el ordenador Entonces, hasta que esto no solucione El equipo lo tengo muy inestable y no me fío Entonces, estate al loro por si Por si piden alguna extracción O alguna inserción o lo que sea Y me distribuyes a los muchachos, ¿vale? Perfecto, no se preocupe El caso es que de FPS me va de puta madre Yo esto no lo tenía A mí me va a 65, tío O sea, ¿cómo te lo explicas? Pues porque tengo un ordenador bastante potente Pero yo no sé por qué ahora Sin ton ni son He desinstalado la gráfica Voy a ver si es que no la he metido bien ¿Vale? He desinstalado la gráfica He vuelto a instalarla He comprobado los controladores He estado haciendo mil perrerías Y nada, tío No sé por qué Esto se me va a tomar por De hecho, voy a hacer la prueba, ¿vale? Ahora veréis Esto se me va a tomar por culo ya Vamos a ver Lo he intentado hacer de otra manera, eh Si no va con alta curador Control al y suprimir, ¿vale? Como solo tiene una pantalla usted, ¿verdad? Sí, sí, afirmativo No tengo una Sí Pero es que esto antes no me iba No me hacía esto, tío Tengo el mismo sistema operativo A ver, tenía menos máquinas antes Y no me ha dado nunca problema de este tipo Y ahora hago esto Mira, a tomar por culo Hasta ahora ¿Se recto? ¿Me oye? No Adiós Ponte la 50 tú también, mamá Me voy a poner mejor Ya lo llevo yo por si acaso Mira, ¿me ves? Vas a acabar en una camilla de las que hay ahí dentro Tú Por listo No, no Ahí, ahí Mira para allí En una de esas ¿Eh? En una de esas vas a acabar, ¿eh? ¿Eh? Así Me da igual A mí me da igual, ¿eh? Morir No tengo miedo a la muerte Te pido un tiro en la rodilla, ¿eh? Yo he tenido cinco tiros formales Y los cuatro Me los he destacado El último no No Así te has quedado Sí Pero voy a decir al cabo interino Pero Abo interino Digo que Pruébate el caza Pruébate el otro mejor Que ya lo tienes colocado Cógete No Cógete ese mejor Que ya lo tienes colocado Y yo te voy guiando por la radio Voy a coger un Un paracaídas Sí, sí Que coja paracaídas Mejor, sí Confirma, confirmas Cómo interino Cómo interino Cómo interino Estoy aquí colocado Justo delante Yo te voy guiando Tú usa el recto Creo que me vas a ver aquí Despacio, despacio Vale, dale Recibe al cabo interino Te ruego Me recibe alguien Heli Hola Vale, vale ¿Cómo que no te deja moverte más? Maladu tiene poderes Negativo Pues ¿Verdad? Pues estoy Encerrado En un sitio Bubeado Bueno, ahora parece Vale ¿Algo interino? ¿Qué te pasa? Que no te puedes mover No lo sé ¿Algo has tocado? Porque te he visto bajar Todos los flaps Y todo De repente No sé Algo le habrás dado tú Ahí vas Ahí vas Pero vete con cuidado Cuidado Sigue, sigue Cuidado Ahí, ahí Venga Venga, nos vemos Esto no te deja pensar A tomar por culo Míralo Qué guapo ha estado Sí señor Qué bueno Cabo interino ¿Me recibes? Me recibo Vale, te digo A ver, la cosa es Que por aterrizar Tú puedes aterrizar Bastante fácil Lo que pasa es que hay aviones en medio Entonces no vas a poder Ya, ya lo sé ¿Por qué te crees que coge el parque? Pero la cosa es que se puede O sea, se puede desparar y aterrizar De sobra, sin problema ¿Tú no tenías cel? Qué va, qué va Yo no tengo ¿Qué pasa? Camus, Javibi, Camus Pues si la has pedido antes Pues a mí nadie me la da Yo qué sé Camus, Javibi Javibi A ver cómo se pone el bicho este Vete a tirar unas bombas por ahí Por donde esté entrenando esta gente A ver qué les parece Para que te tomen el culo Te ruego, Gabo Interino Podemos probar los apaches y todo A ver qué tal van Afirmo Mientras no nos llamen a todo lo que quieran He debido Heli, espera Vamos a acercar un camión de estos Para ver si los pailón y todo A ver cómo se ve la bomba Ha dicho que vayamos a por la primera sección ¿Qué? Que vayamos a por la primera sección A matarlos, ha dicho, ¿no? Sí Vale, sí Yo he entendido eso también Voy a tirar una bomba por detrás del barco A ver qué tal A ver, tírala Cuando llegue detrás del barco A ver, espera ¿Qué tiene esto, tío? Esto no tiene una puta mierda Hostia ¿Y el artillero? Me cago un dedo ¿Qué? Opa No tiene... No tiene... ¿Qué? ¿Uy? ¿Dónde la has tirado? ¿Desde el barco? Pues ni la he visto Igual es de agua Yo qué sé, tío Esto es muy raro Espérate Espérate Sí, los misiles sí Espérate Vale, vale, vale Mira, ¿me oyes? No ¿No? No Vale, pues mira La cosa es que tú tienes Los Hydra estos Y luego tienes unos cañones aquí a los lados ¡Oh! ¡Hostia! ¡Para, para! ¡Coyo! ¿Por qué dispara tanto esto? Que nos hemos matado porque mira ¿Por qué he querido yo? Porque he apuntado Y luego tienes la minigán esta de debajo Y ya está ¡Ah! ¡Loco! Que tiene lanzagranadas Súbete, va Yo piloto, sube Vale Pues venga Pues ponte tú a pilota No ¿Qué? Estamos despegando en un Apache ¿Nos veamos? No sé No lo sé Vete a... A la izquierda A la izquierda, sí Vale, es que esta copa Este de aquí Tiene que haber un artillero Sí, sí, sí Ya te digo Que el avión que has pillado es de dos Tiene que haber un artillero Que te maneje bombas y todo Relájate Relájate ¡Dios! No, no Vete para la derecha, hombre ¿Dónde está la gente? Viene la tira para allí Que yo voy, eh Hombre, no sé qué eres, maricón Mira, aquí al fuego Qué bueno es lanzar granadas, tío Oye, ¿tú qué haces, flipado? Al pueblo, al pueblo Al pueblo Pase, déjame ahí Que lo revinto A ver Métela de tu uno sidra ahí Para, para, para Relájate, relájate Les metí a los 14 Les metí a los 14 Cuida, cuida No pases por encima de la zona suya A ver si la vamos a liar Ah, es tuya Claro, claro Abre el mapa, melón A mí no me digas melón Puto retrasado No ¿Y por qué eso dura solo una semana, tío? A ver si puedo fijar ¡Hombre! ¡Quieto! Te juro que te derribo, eh Como te enganche te derribo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Búscale Lo derribo, eh Muertos pisados Muertos pisados Lo mato, eh ¿Dónde está? Gírate un poco A la derecha, a la derecha Viene por la derecha Flanco derecho Muévete mucho Muévete mucho Que nos derriba Corre, corre Síguele, síguele Que le disparo Ahora, ahora, ahora Métale, métale, métale Dale tú también ¿Qué? Te robo, te he dado Dale, dale, dale Apúntale tú también Con la metralleta Dale caña Vamos, vamos a por él Vale, aquí tenemos Unas quejes de pinta De pisaje Vale Afirmativo, la tengo un visual Es de arena, eh No se da cuenta Es arena, no Eso es lo que es el barro Que como pises ahí Tiene una pinta De que salís volando Lo voy a jugar Dale caña Vamos a ver un poco El mapa por ahí Yo me espero aquí Vamos a ver Para los civiles Ahí un poco Vamos por culo Lo esperamos Y lo enchufamos No, hombre Pobre hombre Me espera aquí A dos metros del suelo Y aparecemos de repente Ahí Chinen, chinen Pero lo había gastado todo No, me faltaba uno Ahí Ah, ah, ah Joder, cuánto dispara esto Mucho Esto es una base Hijo de puta Ahora Preparas para venir a recogerse Bueno, vamos en uno Que es de dos plazas Pero algo haremos ¿Cómo no subas la hélice? Tú vete para la pista de aterrizaje Que está ahí a la izquierda En el mapa Para mirarla Chalenger para toda la malla O con el fuego de Montero Están abriendo fuego En la zona de Chalenger Yo pensaba que diría No habrá fuego Vamos para allí Vale, vale Ponte por aquí Estabilízate Para ver Va a aterrizar por ahí, ¿no? Pues la verdad que no sé Mira, está a la izquierda Ahora a las 12 Aquí estamos en el aire mirando Y esto en el inventario que tiene Es que en verdad nosotros Tendríamos que tener la XM que hay aquí XM, por? Mira el inventario Porque esa es la que llevaban Los pilotos guardada, ¿eh? En el helicóptero, claro Llevaban eso Claro, miro ¿Dónde? Va un poco... ¿Dónde, dónde, dónde? Coño, a nuestras 12 Ahí va, no Que ya veo Yo tengo un visual Pero parece que vas un poco borracho Te pongo de lado Ahora ves mejor, ¿no? Sí Uy, está un poco... Frena, ¿eh? Frena Interrogramos que... ¿Cuál es la unidad de vista O sea, un mortero cambio? ¡Olé! ¡Olé! ¡Se ha ido contra él! ¡Olé! Sí que tiene que haber, hombre Bueno... A este... Aquí le toca otro Ya se ve lo que 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 se ve. estaba ahí justo adelante de warlock pero vamos a estar utilizando fuego de mortero en negativo he copiado arriesgate si no a ver yo creo que si tocas la pista al principio principio te tiene que llegar para aterrizar si mantienes la z y la x todo el rato que luego despegues es otro ahora prueba a despegar que eso es lo importante sí porque encima es un caza o sea debería de pillar velocidad rápido también sigue más para antiguidad no lo puedes enganchar en el porta aviones o no le da para girar y esto no tiene marcha atrás como en el otro que lo puse yo hay que tener hay que poner la marcha atrás si le da todo queda así ahora tope sin miedo a girar a ver si te da o no yo creo que si dale hombre lo vamos a ver va o si no vete para la derecha que si le das para la derecha tienes más hueco a lo mejor bueno ahora ya no ahí ahí quieto quieto que no te haces que es tanto al pobre hombre estoy con el zoom aquí lo estoy viendo sufriendo sabes ahí dentro le ves los mocos no si la cosa de esto es que tiene nocturna y normal y luego tiene muchísimo zoom nada más o sea esto no tiene ni térmica ni hostias dale caña ahí a ver no metas los flaps no metas los flaps no metas los flaps levántalos porque si no no te va a pillar velocidad vas a tener cosas a la gafa de aquí míralo si señor hombre si señor ahí la sogra no lo veo ni ni va atrás ah que le estas disparando a el espera que lo veo yo también no para lo he perdido hasta adelante tu quieto tu quieto así no que nos viene que nos viene que venga que venga métele 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 yo creo que ni se ha enterado joder ahora se que se ha enterado creo jajaja si no dicen a por radios que se ha enterado o que no o que no mira vete al porta aviones que te voy a enseñar uno que hay que es tremendo también porque no hay venga alas porque aquí de fijar creo que no hay creo que los siglas no estaban aún o si no se antiaéreos no hay de fijar solamente hay de aire a aire pero de tierra solo tienen cañones típicos de segunda guerra mundial sabes estos que te revientan eh no pero de fijar no había aún no hasta la guerra fría más tarde ahí bastante más 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 tarde no había creo eh que a lo mejor estoy hablando yo aquí y luego si un puto retrasan la verdad que si pero bueno sabes no sé yo lo digo pero no sé a ver no lo dejo pues encima la torre de control donde va a ser no lo piques eh es broma eh no tienes el Zeus no entonces na tío y el avión ese gordo cual el que tenemos justo ahí estamos apartado blanco de camuflaje así no sé está gordísimo ese bicho no sé coño lo dejo tío déjalo en cualquier lado coño aterriza ya te lo juro que me tiro eh te lo juro que me tiro 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 a ver a mira me tiro eh te lo juro tío ahora para que la bala llegue a los que están entrenando en no sé dónde tío tú qué tú qué qué haces qué haces que nos disparan qué qué escúchame mira esto mira este ven mira mira lo que tienes aquí esto es un pepino pero ¿a quién se le ocurrió en la vida real hacer esto? a los americanos pues que es una puta la verdad ven 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 vamos a ir con este cada uno en uno con este tú coge el otro tú coge el otro este pinta muy bien eh ¿me recibe heli? no ¿en dónde? voy yo voy yo voy yo vamos heli y yo para allí ¿cuánta gente cabe en este? hostia me ha reventado ¿por qué? no lo sé pero me subo en el tuyo nooo porque da con la EBC tuya pues para para ya lo estoy parando jajaja jajaja toma el por culo a la mierda tú que aparezco aquí jajaja te tiene que salir una trac y como vamos para allí sales a las deslots y vuelves joder A mi mierda No, vean, no Es que no cabía, tío Qué liante eres, macho Ha petado todo Puto liante Si seré yo, hijo de puta Quieres una mala influencia Mane Madre mía, todo el aeropuerto Reventado, todo reventado Ardiendo, nos han atacado Los putos comunistas Madre mía, por favor Tú no me cargas ¿Cómo no te va a cargar? Cabinterino, me recibe Cabinterino Adelante Informo que nos han atacado los comunistas Este es el portaaviones y está todo ardiendo Sí, sí, ahora le voy a recoger y lo ve Tío Tío Macho heli Me cago en tu putísima vida No sé si me oye el heli, pero aguanta Que te llevo con el cabo interino y te curamos ahí Que si no, no llegamos Aguanta, cabo interino, que llevo heli herido Que nos han atacado los comunistas Perro hijo de puta Has despertado Venga, curate maricona Hostia, el torso lo tengo más rojo que los comunistas Madre mía Así no Adelante Vente a recogerme a la base Que si ¿Cómo? Que venga a recogerme a la base No a la base Recibido Pero que somos un taxi Tú cállate No, no Con respeto Un buen hombre Venga 360 No ¿El 360? ¿El 360? El de los burlaos El 360 águila o el agua No sabes quién son los burlaos, ¿no? Sí Ah, vale Un emblema español Obviamente ¿Dónde está este? Te robo, no le veo Yo sí Ah, míralo ahí ¿Ahora me ves? Sí Sí Nada, te ríjate Vamos a llevar también Por que lo digas tú Pues sí Mírale, neguís Cállate, cállate, cállate Sube Es que estás burlao Es que estás burlao A subiros Aos para arriba ¿Dónde hay que llevarles? A la 1-1 A la 1-1 A la 1-1 Adiós Vale Vamos ¿Dónde la primera sección? Sí El 1 de la 1-1 No, no, no Poneros en contacto con vuestros mandeles y que vamos para allá Voy recto para llegar antes Sí, sí Sí Se ve humo allí al fondo, a lo lejos Mira lo que es oscurito Lo todo es un ángel de la mitralladora Jajajaja Con su poquito Caleramos Después ya va a abrir la sección para aquí de calcio De aquí el traportador y ha recibido Informamos, llevamos los efectivos al FOC también Daquiles ha recibido, pasaremos un poco por la marcha de la tercera Han enterado, ¿se han enterado la baixa? Que sí, que sí, que lanzan un humo Ah, vale Daquiles para Fuerza Aérea, informo, aproxímense desde November Whisky Tenemos contactos enemigos hacia Sierra Eco-Sierra ¡Y avisan ahora! Recibido, variando rumbo Joder Vaya jaleo tienen montado allí, ¿no? Pues sí El artillero que está ahí en la NSA si quiere que dispare al campo Así se divierte, hombre Ah, déjame allá ¡Hostia! ¿Quién me ha tepeado? Veo el humo Joder con hacer TP ¿Pero qué pasa? ¿Quién está haciendo TP? ¿Quién está haciendo TP? Baja, baja, baja ¡Ya, señores, fuera! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Ah, no! ¡Hola! No me deja subir Este es el iceberg No me está dejando subir Estra trava ¿Quién está dejando subir? ¿Quién está aquí a todos? ¿Quién está aquí a la diógena? ¿Quién está aquí? ¿Qué? No lo sabes Nada Estamos bien Venga Geli que es para hoy Vamos dale 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 Murillo Dale caña Yo no me cuido nada Tu dale caña Ah que no me deja Si 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 Un Se Que no tenia los tapones dass Pues alguien Yo no Yo no lo hacen Vamonos, vamonos No, no, no le van a llamar, joder, la discusión a esta gente, ¿o qué? ¿Pero un grenade? ¿Qué es esto? Lanza una granada Sí Y un cuarto de la cazadina A ver No jodas, tío Coño, mira, la gasolina está en roja ahora Tío, pues meterle una fuelcana al helicóptero Hijo de puta La gasolina está muy roja ahora ¿Qué va? ¿Te has tirado la gasolina, cabrón? No, ahí en el helicóptero, pero ¿para qué la tiras? Granada, ahí va Mira, que pasamos por debajo del puente Si bajas por debajo del puente, no llegamos Si bajas por debajo del puente, no llegamos Que no llegamos Uy, están picados, mamadú Mira, por la parte que no quepo Joder, vaya por Dios ¿Qué? ¿Por qué pasar por ahí, cabrón? He pasado todo follado Venga, a dormir No he calculado, no he calculado Qué malo, tío Tienen unos cojones como una casa Te rayes, tío No, no, tío, no, hermano, no Te rayes, tío Te está rayando No está ni la caja Se ha reventado Se ha reventado hasta la caja, tío Te meto un tiro en cada pierna, eh ¿Tú cuánto más chulo? Pues te lo va a dar Que tú no sabes qué soy yo Pues ya me dirás Tú no sabes qué soy yo ¿Por qué te estás poniendo nervioso, Geli? ¿Qué te pasa? ¿Qué dices? ¿Luego una rutilla o qué? Joder, puta, tío Hoy me ha abierto el Rich Y me ha dicho que por qué no me meto Y... Le he dicho esto Hombre, pues que volante, eh Que está a XD Sí Bueno, yo se lo... Ya me ha abierto un Wallapop Ahora a ver si le cuelo esto Que me pase la pasta Y vale Pero tú sabes que a un Wallapop Le tiene que llegar el ver que funciona Y luego te llega, ¿no? O no Hombre O en persona me lo paga Eh Que esto lo hice yo con una bici Una bici que estaba más reventada que su puta madre Anda Santa Perpetua Esto está un poco lejos de mí, creo Ah no, 46 kilómetros Nada, que venga con el... ¿Kilómetros? Sí Vale Tío, soy catalán, ¿vale? Tío, soy catalán, ¿vale? No se nota No pasa nada, Heli Adelante ¿Tú sabes quién es hoy, Ausia Smart? Sí Grande ese hombre Sí, la verdad Hoy he hecho... Trabajo sobre él Bien Minte páginas Bien Muy bien Sí Chico aplicado Dale, loco ¿Y tú qué coño estás haciendo ahora? ¿Qué? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Te toca la polla? Eh... Sí ¿Cabrón? Sí ¿Te toca el ombligo? El Malik No ¿Trabajas? El Malik No ¿Estudias? No De tocar la polla No ¿Entonces? No Un muerto Sí Yes ¿Te crees gracioso? Sí Sus, 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 bueno Sus, 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 sus ¿Y tú? Tú sabes que esto está todo grabado, ¿no? Tío Se lo van a pasar bien Tú dices que estás con el... El Jerry Y te suben los views Escúchame, que antes he pasado por debajo Pero que ahora iba todo follado y mal ¿Qué ha pasado aquí con la habitación? ¿No puedo cambiar o qué? Tío Porque nos ha desaparecido la caja A ver, di que nos podemos montar todos en un avión y dar un paseo No depende de mí No depende de mí ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Un avión ¿Un avión? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí... Ha caído... Han venido los comunistas Nos han atacado los vietnamitas ¿Qué dices? Sí, sí, sí Nada, responder a fuego, responder, responder Nosotros tenemos cosas más gordas y más grandes ¿Nosotros tenemos que pagar las movidas o qué? Vale, va Tiene un jaleo montado ¿Una oye? ¿Se habéis acabado? Sí Pues yo creo que sí Sí A no ser que los vayamos a recoger Pues no lo sé Yo sé que no Bueno... ¿Cuál es el que lleva la bomba de Napalm? Creo que todos llevan mínimo una Sí Están más cargados El brillo A ver cuál coge A ver... Espero que coja uno que pueda salir por aquí Espera... Eh... Yo cojo... ¿Aquí no caben dos? No, pero yo... Con este yo creo que no sales, eh Con este no sé Con este no sale ni... Ni pa' atrás Prueba, prueba a colocarte ahí en una mierda de esas, a ver A ver... Ven, ven, ven Vamos a coger el grande Este, este La puta, hermano ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto, tío? No, pero este no tiene nada ¿Qué tiene de armas esto, Heli? El Bacach... No, no... Pues bájate Escúchame... Aparto este y cogemos este de detrás, el gordo ¡Vámonos! 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 Estos no son los que se levantan para arriba también Eh... Estos no son Harriers, ¿no? Creo, vaya No sé ¡Súbete! Sí, 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 sí ¡Súbete! Vamos a liarla Se me ha caído el móvil Tío, qué susto me ha dado, tío Se me ha caído el móvil, tío ¡Vamos a darle, niño! Yo tengo bomba, fue el tan... Yo tengo Sidewinder, tengo Bull... No, para, para, para Te lo pasas bien con el Jerry, eh Con el Jerry ¡Vámonos! No va No va, pues dale fuego A la cien, a la cien Te lo juro que no va A la tope No, no te lo digo, en serio, que no va ¿Qué le des? ¿A tope? A tope Está a tope ahora ¡Puta madre! ¿Has visto cómo va? Pero no le quería dar a tope, tío ¡Vamos a colocarnos, niño! ¡Eres marica! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Hoy es muerto la puta cámara ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos 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 vamos! ¡Que debo girar! ¿Que? ¡Que no va, tío! Que me está girando la cámara a tu madre O la radio del avión anda. Espera, lo voy a poner 5 a 5 5 a 5 5 a 5 Leon Hola Espera Hola, me recibe Me recibe Estamos en un avión nosotros Te tengo en el radar Pero deja de tirar cosas, melón Pero que le podríamos haber dado a alguien No, aquí no Vamos a pasar por encima de la primera sección Pero pasa muy bajo Hostia, ¿cómo suena la metralleta? ¿Qué es esto, tío? ¿Puedo tirarlo fuerte? No, espera, espera Vamos a ver cómo Espérate, voy a dar la vuelta y pasamos por ahí, va Pero muy bajo, eh No, no, espérate, tengo que dar más vueltas Ten cuidado que está por ahí la primera sección A ver si le vas a dar Hombre, está marcado, yo no tengo encuadrado Vale, vale ¿Tú qué más armas tienes con eso? Tengo en Fuertang Doce bombas MK 80 y 200 litros Luego tengo dos vueltas Y por último tenemos una remesa de dos bombas de 2.000 kilos Yo te iba a decir que eres maricón porque hablas así Estos muertos ¿Eso que era racismo? Puede ser ¿Te has visto? Vamos, eh Vamos cicladísimos, vamos cicladísimos Pasa muy bajo Que vamos cicladísimos MK 82 Que pase muy bajo Que me he ido, me he ido por el lado que no es Ya Y te vas a ir a la puta creo ahora Ah, no Tú, ¿por qué vas con los flaps? Yo qué sé, tío Joder, marico Vamos a ir para donde están los otros De acuerdo, papi Parece que de Hugo Será como me digo yo Incluso saben que estoy yo Será la tóxica esa La tóxica Uh, pasa por el corta avión Es que me voy a pillar en otro avión Que me eyecto ¿Que te eyecta? Me eyecto Va Me eyecto Va Me eyecto Espérate que esto gira muy lento, eh Vos te han muerto Avísame, eh Que no veo con la puta cámara yo Eh ¡Elléctate! ¡Sí! ¡Eh, que me has tirado! Hijo de puta Me ha tirado ¡Qué desgracia humana! Míralo aquí, hijo de puta Se ha quedado el avión flotando, tío ¡Qué liante! ¡Qué liante! Llegaré Llegaré Llego 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 Jole Me he reventado Vamos a darle al hijoputa ese Vamos a darle al hijoputa ese Bueno, yo voy a parar ya que ya hemos hecho el tonto suficiente Llego 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 No ¡Gracias!